El arte como pasión. Nuestro protagonista de hoy combina sus tres pasiones, moda, fotografía y peluquería en un mismo espacio. Hoy peinamos con Pitu Sánchez en su salón de belleza y fotografía. Buenas tardes Pitu, ¿en qué te inspiraste para esta original fachada? Bueno, pues esto fue un viaje a Nueva York que me enamoró uno de los escaparates de Versace en una de sus temporadas y dije esto me lo tengo que traer yo a Madrid como sea. ¿Y lo de Pitu de dónde viene? Bueno, eso es, me bautizaron así de pequeño, o sea que no tengo gusto de razón, ni otro nombre ni me acuerdo, así que desde pequeño me viene de ahí. Bueno, vamos para adentro, ¿qué hace diferente tu salón al resto? Bueno, la diferencia, lo diferente, pues el trato, el mismo, el cuidar, el saber sacar partido a las clientas con unos cambios de luz impresionantes, por eso también añadimos ese plus de fotografía y maquillaje. Y bueno, la diferencia está pues en esos pequeños toques. ¿Y en qué te basas para hacer esos looks tan únicos? Me baso mucho primero en la personalidad del cliente y luego aparte pues sacar un poco el partido, viendo un poco su tonalidad de piel, lo que es el fondo del color del ojo. Todo eso influye mucho a la hora de hacer esas creaciones. ¿Cómo acabaste dedicándote a la peluquería? Pues a ver, acabé desde muy pequeñito y ya sabía que quería ser estilista y desde los 17 años decidí que ya no iba a ser, que sabía que no iba a ser ni médico ni abogado y bueno, aquí estoy. Oye, ¿te definirías como una persona? Súper creativa. No nos cabe duda. ¿Cómo fue el cambio de vivir en Murcia a venirte a la capital? Pues el cambio fue que venía a corto plazo porque iba a hacer una formación de maquillaje y la verdad es que lo que pasó fue que llevo 10 años maquillaje. Madrid te enamoró. Sí. Eres el pequeño de cinco hermanos. Cuéntanos, ¿qué has aprendido o qué te han enseñado? Enseñarme muchas cosas. Me han abierto muchas puertas por ser el último de la familia, pero más que enseñar yo creo que están orgullosos de mí y de todo lo que he conseguido. ¿Y con qué te quedas de tu profesión? Me quedo con todo porque es lo que te he comentado antes. Al tener un abanico muy abierto y amplio, que abarcamos fotografía, maquillaje y estamos siempre en tendencia, pues no puedo decidirme ni decantarme por algo. ¿Una experiencia que nunca olvidarás? Experiencia personal, pues que soy muy impulsivo y muy loco hasta el punto de ir a un crucero a hacer una locura porque se me ocurre y al día siguiente todo el crucero me saludaba como si yo fuese allí el contratado, el animador. El próximo viaje te llevo conmigo. Bueno, ya para terminar, estamos aquí con Lara. ¿Qué look nos propones hoy? Bueno, el look que hemos preparado es onda deshecha con punta texturizada y lo que hemos conseguido en ella y crearle es estos trenzados que ahora se llevan muchísimo para darle ese toque con esos cristalitos trenzados. Esto es una novedad que nos gusta mucho sacarlo en varios medios y también para darle a entender a la gente que no es necesario ponerse tanto complemento de collar y pendiente para un evento especial cuando en el peinado ya se lo podemos colocar. Es como una joya. Sí. ¿Qué os parece si ahora que terminamos este total look nos la llevamos a nuestro espacio Pitu's Lab? Nos encantaría conocerlo también. Pues venga. Bueno, Lara, un placer también tenerte aquí con nosotros. El placer es mío. Y estás en buenas manos. Siempre. Bueno, vamos allá Pitu y muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. Vamos.